Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, del tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor, me pregunto que piensas y me dices en ti y en mi Veo que te flotas el pelo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a tiempos y tiempos, dulce, en blanco, hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto así, que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Y allá la familia Ruiz Váquez, para Hernancito Cuando te vi pasar, me hiciste recordar Un hermoso sueño, de una mujer especial Que sufría nada más, en mi imaginación En un lindo sueño, y en mi corazón Ay amor, como diste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como diste mi corazón Ay amor, como diste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto y tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto y tanto Que mi vida está vacía sin tu amor Ay amor, como diste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como diste mi corazón Tanto amor, como diste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto y tanto Que mi vida está vacía sin tu amor Tanto amor, como diste mi corazón Y mi vida está vacía sin tu amor Mi vida está vacía sin tu amor Amor con todo el alma, amor con todo el alma Linda es tu sencillez, tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Música Música Música